Los contagios no cesan. En las últimas 24 horas se han notificado 6.051 positivos y han fallecido 5 personas por COVID. Respecto a los ingresos, hay 610 pacientes en la UCI, son 83. Detienen a un individuo que entró a robar en el domicilio de una mujer de 90 años en Águilas. Entró por la ventana de la vivienda, arrastró a la anciana hasta el salón y le obligó a entregarle las joyas y objetos de valor. Pistoletazo de salida a Fitur 2022, una feria que reúne 600 expositores y congrega a 6.933 empresas. López Miras ha destacado el clima, la gastronomía o el patrimonio cultural de la comunidad. Bloquillo, Los Secretos y Esencial Rock Band revolucionarán Lorca en la novena edición del Festival de Primavera. Será el 30 de abril en Felor. Las entradas online ya están disponibles. Los contagios en la región no cesan. Muy buenas noches. En las últimas 24 horas se han notificado 6.051 positivos y han fallecido 5 personas por COVID. Se trata de 4 hombres y una mujer de 57 a 97 años. Y volvemos a los nuevos positivos porque de los más de 6.000 casos, 404 corresponden a Lorca, 149 a Águilas, 104 a Totana, 102 a Lama de Murcia y 82 a Mazarrón. Los ingresos no están variando en exceso porque actualmente hay 610 personas ingresadas, 16 menos que ayer. En la UCI son 83 pacientes, 6 más que el martes. Y a destacar que en la región ahora mismo son 43.846 las personas que están contagiadas de coronavirus. Y 5 personas se suman a la lista de hospitalizados por la COVID en el hospital Rafael Méndez de Lorca. Hay 47 personas ingresadas máximo histórico en el hospital. Este incremento repercute solo en la planta donde la cifra de pacientes pasa de 35 a 40. La UCI, por otro lado, se mantiene con 7 ingresados. Sube la presión asistencial en la comarca y también sigue extendiéndose el brote de coronavirus en la residencia Domingos Astre de Lorca. Hay tres nuevos contagiados, en este caso trabajadores. En total 34 personas, 14 son trabajadores y 20 son usuarios. Y en la residencia Cácer, donde también hay otro brote, las cifras son más elevadas. Hay 40 usuarios y 13 trabajadores afectados. En total 53 personas, según los últimos datos. Águilas se queda sin carnaval de momento, se lo contamos ayer. La Federación de Peñas y el Ayuntamiento acuerdan suspenderlo en plena sexta ola. El plan es aplazar todos los actos a julio. Al final, no ha podido ser. Ah, no se celebra. Águilas no vivirá su carnaval en febrero, como estaba previsto. No ha matado, sinceramente. Es una fiesta que reactiva la economía del pueblo y la gente está deseosa de carnaval. Porque igual hay que velar por la salud de todos, me parece. La razón, se imaginarán, es la situación sanitaria. No nos atrevemos a hacer una manifestación de tanta gente con la cantidad de virus que tenemos y que no baja de momento. Y ya es la segunda vez que se quedan con las ganas. El último carnaval que se recuerda es el de 2020. Sí, ese carnaval fue para despedirnos. Dos disgustos que hemos cogido ya en Águilas con los carnavales. La intención ahora es trasladar esta fiesta al mes de julio. Van a desfilar todas las peñas que quieran desfilar. Vamos a hacer los actos que tenemos que hacer, los eventos, como los trajes de papel, las chirigotas, los drag queens. Y además intentaremos también hacer, como hace dos años, el desfile de Orgullo Gay. Será entonces cuando, si todo va bien, el color y la música pisen fuerte en estas calles. Y en sucesos detienen a un individuo que entró a robar en el domicilio de una mujer de 90 años en Águilas. Entró por la ventana de la vivienda, arrastró a la anciana hasta el salón y le obligó a entregarle sus joyas y objetos de valor. Incluso le robó el televisor. Al parecer, un vecino que escuchó a la mujer gritar fue a ayudarla y vio al ladrón salir por la puerta del edificio con el televisor. Forcejeó con él, pero el individuo consiguió huir. Los agentes pudieron detenerlo y se percataron de que el autor del robo tiene un amplio historial delictivo. Además, aseguran que es extremadamente violento. De hecho, la víctima de 90 años presenta lesiones leves. Las joyas, de nuevo, están en manos de la señora y el detenido ha ingresado en prisión acusado de delitos de robo con violencia e intimidación y de resistencia grave a agentes de la autoridad. Y volvemos a Lorca. 150.000 euros ha invertido el ayuntamiento en mejorar los 23 consultorios médicos de las pedanías lorquinas. Por ejemplo, han ampliado y remodelado el de Campillo, han añadido dos nuevas consultas médicas para pediatría. En Almendricos y en La Hoya han invertido en el local social contiguo al consultorio para desdoblar la consulta de pediatría. También han hecho arreglos en el exterior y han renovado los sistemas de climatización, la electricidad y la instalación informática. Sin embargo, tanto el ayuntamiento como los vecinos piden al Gobierno regional la reapertura del consultorio de Tiatra porque aseguran que los recursos y servicios que se prestan son totalmente escasos. El concejal José Ángel Ponce también ha aprovechado para pedir más personal sanitario. Las consultas que están dando cita con un mes y medio de retraso. Tenemos el sistema informático bloqueado y no se puede pedir cita. O sea que las personas mayores para pedir cita se tienen que desplazar aquí para que luego le den para un mes y medio. El consultorio está adaptado para ver personas COVID porque hay una habitación específica que hizo el ayuntamiento recientemente para que se pudiera atender a todo tipo de personas y sin embargo ya hay un cartel en la puerta poniendo que no se atienden. Debería empezar a cumplir el Gobierno general destinando, contratando ese personal médico sanitario necesario para que hoy no tengamos que ver un escenario como el que tenemos aquí, el consultorio de Puente de las Vías, uno de estos consultorios que están cerrados desde hace varias semanas. Y la comunidad dotará a Puerto Lumbreras de una línea directa de autobús con Murcia y sus universidades. Sin transbordos y con menos de una hora de viaje, estudiantes, trabajadores y mayores serán los principales beneficiados. Por primera vez en su historia, Puerto Lumbreras tendrá conexión directa con la ciudad de Murcia, la UMU y la UCAM. Al estar en el último municipio de la región, pues veo inconveniente que pongan una línea directa. Un recurso que hacía falta en Puerto Lumbreras, ya que así no tenemos que hacer tantos transbordos. Hasta ahora, las líneas de autobús hacen escala como mínimo en Lorca. Alguna vez se cogió el autobús y una hora y media para llegar a la universidad me parece excesivo. La verdad es que cuando va en autobús es un poco desesperante por las paradas y que se hace muy largo el trayecto. La comunidad ha anunciado que implantará el nuevo servicio a lo largo de este año. Tiene que salir a licitación y creo que por parte del Comisión Regional nos han anunciado que van a tener la máxima aceleridad posible en que esto sea ya una realidad. El tiempo de viaje se acortará a menos de una hora y eso beneficiará sobre todo a estudiantes o trabajadores. Yo teniendo coche, pues si el gasoing me está saliendo más caro, a lo mejor me lo pensaría y me iría en el autobús. Y también a personas mayores. Necesitan ser trasladadas a lo mejor a un centro de salud o necesitan ir a algún sitio y no tienen medio. No usan el coche, pues pueden ir en autobús, ya que no han quitado el tren. Hay que recordar que el municipio ha perdido la conexión ferroviaria que tenía con Murcia y el servicio de autobús que los sustituye eterniza ahora los viajes. Aquí a Murcia tiene que pasar por toda la ciudad, Lama, Totana, Librilla, todas esas ciudades, tiene que pasar a todos los pueblos. El consistorio lumbrerense espera que la nueva conexión se ponga en marcha antes del verano. Aprueban los presupuestos regionales de 2022 con los votos a favor de Partido Popular, los expulsados de Ciudadanos y los expulsados de Vox. En contra votaron PSOE, Ciudadanos, Podemos y el único afiliado a Vox. Unos presupuestos que ascienden a 5.403 millones de euros y en los que el 80% de los recursos están destinados a sanidad, educación y política social, según el consejero de Hacienda. Por su parte, el Ejecutivo Regional afirma que son los mejores presupuestos de la historia porque van a permitir a la región comenzar la recuperación económica tras la pandemia. Desde la oposición, sin embargo, critican que estos presupuestos no solucionarán los problemas del mar menor, la sanidad o la educación. Y vamos a escuchar, no, vamos con el Partido Socialista, que denuncian que el gobierno regional ha votado en contra de la rehabilitación del Palacio de Guevara, de la creación de un centro de salud en San Cristóbal y de la ampliación del Hospital Rafael Méndez. La diputada regional, Rosalía Casado, afirma que el Partido Popular no tiene en cuenta los intereses de los lorquinos y que prefieren gobernar para unos pocos antes que solucionar los problemas reales de la región. Desde el Partido Popular de Lorca denuncian una oleada de robos y agresiones en viviendas y comercios de pedanías y casco urbano. Aseguran que en los últimos días han robado en cuatro viviendas de la olla en seis casas de tercia en el estanco de la parroquia e incluso lo han intentado en la casa del artesano de Lorca, destrozando la puerta a hachazos. Desde la formación política dicen que en las casas que han entrado han robado joyas, dinero y ordenadores. Se han hecho eco de la denuncia que hacen los vecinos que piden más seguridad, que afirman que les da miedo salir a la calle a ciertas horas. La concejala del Partido Popular, María Belén Pérez, pide que se lleven a cabo labores preventivas para evitar esta oleada de robos y agresiones en Lorca. Digo, José Mateos tiene que rectificar los graves fallos que viene cometiendo desde el primer día que tomó posesión, adoptando como primera medida en materia de seguridad ciudadana dejar totalmente desprotegidos a los vecinos de las pedanías, quitando a la policía local de allí. Son muchos los vecinos que cada vez más nos dicen en Lorca que a partir de una determinada hora de la tarde les da miedo salir a la calle. Pero es que ya no solamente es que a los vecinos de Lorca les tiene miedo salir a la calle, es que a los vecinos de nuestras pedanías nos dicen que les da miedo dejar sus casas porque no saben lo que se van a encontrar cuando vuelvan a ellas. Por su parte, Izquierda Unida Verdes de Lorca denuncia que 535 fincas ubicadas en la Ciudad del Sol van a ser expropiadas por la construcción del AVE. Pedro Sosa afirma que afecta a vecinos de las pedanías de Sutuyena, Torrecilla, Campillo y Almendricos. Denuncia que no solo les van a expropiar sino que ADIF pretende abonarles cantidades ridículas por ello. Ha puesto el ejemplo de una finca de 5.000 metros cuadrados a la que van a expropiar 1.430 metros y les van a pagar a los propietarios 534 euros. Es decir, Pedro Sosa afirma que ADIF quiere pagar a 37 céntimos el metro cuadrado. Ahora estos vecinos tienen hasta el 3 de febrero para reclamar. Sin embargo, Sosa también critica que además son ellos, los propios afectados, los que se tienen que hacer cargo de los gastos derivados de abogados, notario e incluso pierden el salario del día que tengan que faltar al trabajo para hacer estas gestiones. Sosa pide al ayuntamiento que asesoren de la mejor manera a los afectados y que trabajen para evitar estas expropiaciones. El alcalde lo único que ha hecho es una declaración de intenciones para dejarlo en agua de borrajes. Que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar ya por este pueblo porque parece ser que Fitur es la solución de este problema que hoy ha adelantado ya la Junta de Portados de mañana porque dice que tiene que ir a Fitur mañana. Y los ciudadanos que ir. Nosotros en nuestro pacto de investidura pusimos las personas lo primero. Pero ni personas lo primero, ni cumplimiento de los acuerdos, ni sobre todo la atención a los ciudadanos. Pues el alcalde ha querido responder. Asegura que atenderán a los afectados en el ayuntamiento, pero ha dicho que no se puede empañar o convertir una noticia buena como es la llegada del corredor mediterráneo con una mala que genere malestar y polémica. Y es cierto que salvo que haya alguna persona, como digo, que pueda sentirse en su derecho y que tiene todo el derecho del mundo a reclamar, la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas van a firmar esas actas de conformidad. En todo caso, nosotros vamos a seguir prestando, ya sea a través del colegio de abogados que puedan acudir perfectamente o a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento, seguir prestando todo el asesoramiento necesario a los vecinos para que, en defensa de sus derechos y de sus propiedades, puedan ejercer las acciones que consideren oportunas. Y hoy se ha dado el pistoletazo de salida Fitur 2022. Se trata de la edición 42, una feria que reúne 600 expositores titulares y congrega a 6.933 empresas participantes repartidas en ocho pabellones que ocupan más de 56.000 metros cuadrados. Hasta el 23 de enero, 107 países expondrán los mayores atractivos turísticos para fomentar el turismo en cada uno de ellos. La región, por supuesto, ya está en Madrid. López Miras ha destacado el clima, la gastronomía, el patrimonio cultural y, por supuesto, la seguridad sanitaria que ofrece la comunidad. Este año se apuesta por la sostenibilidad, la seguridad y la diversidad de la región como destino que pueden ofrecer experiencias únicas a todos los visitantes. Este año, además, se amplía la superficie para que la región muestre su atractivo turístico. Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, el doble que el año pasado. Además, incluye dos escenarios principales para la actividad promocional y profesional y que acogerá además actividades como degustaciones, demostraciones y presentaciones detalladas de las fortalezas turísticas regionales. La mejor tierra para vivir, para invertir, pero también para visitar. Y eso lo vamos a hacer también a través del plan estratégico de turismo de la región de Murcia 2022-2032, que, como saben, presentamos la semana pasada dotado con más de 210 millones de euros. También vamos a poder desarrollarlo y presentarlo en este stand de la región de Murcia en Fitur. Como ven, todos son cosas positivas, todos son atractivos de la región de Murcia, todos son activos que tiene la región de Murcia para mostrar al resto del mundo. Loquillo, los secretos y esencial rock band revolucionarán. Lorca en la novena edición del Festival de Primavera, sí, han escuchado bien. Podrán disfrutar de ellos el 30 de abril en Ifelor. Dense prisa porque las entradas ya están a la venta online en compralentrada.com y tienen un precio de 32 euros. También podrán adquirirlas de manera física en los próximos días en la ferretería, Las Siervas y San Diego. Eso sí, su precio asciende a los 45 euros. Habrá sorpresas porque Loquillo, precisamente, presentará en el Festival de Primavera de Lorca su nuevo disco y comenzará aquí su gira 2022. Desde la Asociación Movida 8090 aseguran que además es un atractivo para el municipio porque vienen turistas de toda España, de Galicia, de Extremadura. Incluso afirma que el 45% de los asistentes son de fuera de Lorca. Tres meses quedan para esta nueva edición del Festival de Primavera. Por cierto, que el aforo será de unas 5.000 personas. Para nosotros ver esa masa de miles de personas circulando por Lorca, esos hoteles llenos y ese tipo de cosas nos gusta y creemos que aportamos nuestro pequeño grano de arena que Lorca esté encima de la mesa siempre, que para nosotros es muy importante. Con el efecto también de dinamizar, de atraer cultura, de atraer también, por supuesto, riqueza, porque al final se genera una dinámica de movimiento de gente, de consumo. Y el Lorquino Jesús Martínez ha recibido un reconocimiento por todos los premios que está consiguiendo con su cortometraje Por Ape. Un corto que se rodó, por cierto, en el albergue de Coy. Desde el Ayuntamiento aseguran que es todo un placer ver cómo triunfan los artistas Lorquinos. Fíjense porque los últimos cortos de Jesús Martínez han sido seleccionados en más de 300 festivales nacionales e internacionales y han recibido más de una treintena de galardones. Vamos a escucharlo tanto a él como al alcalde de Lorca. Y sabiendo el nivel que estamos siempre es importante que el Ayuntamiento, que la gente, que tu gente te apoye, saque proyectos como las Arcas Creativas donde dices bueno, tengo que rodar en la habitación de una youtuber, que es lo que pasa en Por Ape, pero resulta que si me voy al albergue de Coy puedo tener a todo mi equipo alojado allí. Se dice, y con razón, que nadie profeta en su tierra, ¿no? Y nosotros queremos, pues, darle la vuelta a esa frase. Por lo menos que en Lorca no se utilice o no se tenga que utilizar esa frase. Tenemos una amplia, una amplísima representación prácticamente en todos los ámbitos de la cultura de personas de Lorquinos, de Lorquinas, como Jesús, que están haciendo mucho y bien cada uno en su rama, en su rama artística. Para mañana jueves en la región se esperan cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales disminuyendo a poco nubosos o despejados por la tarde. En la ciudad del Sol lo están viendo, tendremos sol y nubes las máximas. Serán de 14 grados y las mínimas de un grado. Les proponemos ahora varios planes para los próximos días. En el puerto de Mazarrón pueden visitar el Museo Arqueológico y la Factoría Romana de Salazones, declarada Bien de Interés Cultural. Está abierto de miércoles a sábado de 10 a 1 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde. Eso sí, tienen que reservar previamente en visitamazarrón.com. Y en unos días, el 21 de enero, concretamente, podrán asistir en Alhama de Murcia a la inauguración de la exposición Callejeando de José María Cambas. Será a las 10 de la mañana en el Museo Arqueológico Los Baños. Y el sábado 22 en Lorca comienzan las rutas culturales. Se hará un recorrido por la calle Parabico, Eliodoro Puche, entre otras, y habrá una lectura de poemas en el Centro Cultural Spin. Será a las 10 y media de la mañana. La entrada es gratuita, pero tienen que reservar en murciaturistica.es. Nosotros nos vamos, pero la actualidad continúa de la mano de José Ángel Ayala que nos cuenta todas las novedades deportivas. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!